Parque Soft Nariño para mí significa apoyo Bueno, en primer lugar conocí gente maravillosa que tenían unos conocimientos que nos compartieron a todo el equipo que estuvimos en su momento en el vuelo por la aceleración empresarial y en realidad nos abrieron los ojos a nuevas tecnología aparte, o sea, cosas que uno no conocía que yo personalmente no conocía cómo se manejaban y entre esas era conocer a un cliente que uno cree que no es importante pero uno se da cuenta que sí es y en la parte tecnológica, hubo mucha capacitación tecnológica que no la conocíamos y que se ha puesto en marcha en este emprendimiento Conocimos varias plataformas en las cuales se puede uno promocionar sus productos, entonces eso fue supremamente importante La landing page, la conocí en el vuelo por la aceleración empresarial no tenía idea de qué se trataba y me parece una herramienta que es sencilla pero muy completa, entonces no lo enreda a uno con el proceso de subir fotos ni de nada por el estilo entonces hace que el trabajo de uno sea muy concreto de explicarlo y de ofrecerlo y con las fotos, entonces fue lo que más me gustó en realidad de lo que aprendimos Gracias a eso es que hemos escalado un poquito más se ha conocido más a Galer en el público en general Parque Sof Es un lugar donde uno adquiere unos muy buenos conocimientos con un personal muy capacitado, muy idóneo para los temas que en esta parte era tecnológica y pues salí muy contenta, lo conocí por casualidad porque estaba inscrita en Cámara de Comercio y allí fue el vuelo de la aceleración empresarial que nos convocaron y al cual me inscribí y pues pasea afortunadamente pero no había escuchado, o sea, entonces cuando lo conocí vi todo lo que hacen y lo que hacen con estudiantes, con personas adultas pues me ha parecido fantástico entonces es recomendable 100%